Buenas tardes, amigos del país, sean bienvenidos a Tía Yala Noticias. Comenzamos revisando las informaciones. El Ministerio Público de Potosí no recibió ninguna denuncia de fraude electoral, tal y como se anunció anoche, mientras varias personas del Comité Cívico Potosinista realizaban una vigilia en afueras del Tribunal Electoral Departamental. La Fiscalía de Potosí no recibió ninguna denuncia de fraude, como manifestó el Comité Cívico Potosinista. Se nos ha puesto a conocimiento de posibles delitos electorales. Apenas se nos informó esto por el presidente del Comité Cívico, inmediatamente hemos desplegado a los fiscales a inmediaciones del Tribunal Electoral. Afortunadamente no se ha verificado, por lo menos hasta el momento de la madrugada, la Comisión de Delitos Electorales. Se han estado dos fiscales que han entrado a verificar, han coordinado tanto con el órgano electoral como con los que se sentían afectados o víctimas de este caso, que era el presidente del Comité Cívico. Ambas instancias, más el Ministerio Público, han podido esclarecer varias circunstancias que se estaban cuestionando y definitivamente no se ha sentado una denuncia formal sobre delitos electorales. Sin embargo, el Ministerio Público está alerta a la Comisión de Cualquier Tipo Penal sobre delitos electorales a efectos de que se puedan investigar si es que corresponde. El presidente de Concipo instó al desacato tras conocer los resultados que dan ventaja al movimiento al socialismo. El día de mañana va a ser analizado esta situación en La Paz con la CONADI y los comités cívicos y en función a esa reunión lo más probable es de que ya se asuma lo que es el desacato a cualquier determinación fraudulenta que pueden arrojar algunos resultados en beneficio de Evo Morales. Para esta tarde se tiene programado una reunión entre Concipo y autoridades del Tribunal Electoral. Bueno, desde esta mañana hemos estado gestionando una mesa de diálogo entre el órgano electoral y el comité cívico, más representantes de las diferentes tiendas políticas. En ese sentido se ha podido ya establecer un horario para la mesa de diálogo de cara al pueblo e instalaciones de la Defensoría del Pueblo a horas 14. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!